¡Ay, querida gente! ¡Vamos a ver! ¡Siete, mi público! ¡Aquí viene! ¡El cabrón! ¡Aquí va a salir bien! ¡Aquí viene 5-4-3-2-1! ¡Aquí se tiene el partido! ¡Vamos a la boca! ¡Ay, comenta la gato, sí, señores! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vaya donde está Camilares! ¡Ay, de viejos cabezas! ¡Ay, de ser mejor! ¡Ay, los planes! ¡Vamos a ver! ¡Infra, caramba! ¡Aquí va a salir limpio y elegante! ¡Vamos a ver! ¡Cuidado muchachos! ¡Atenciones médicas! ¡Paramédicos! ¡Paramédicos! ¡Atenciones médicas! ¡Atenciones médicas! ¡Atenciones médicas! ¡Atenciones médicas, paramédicos, paramédicos, atenciones médicas! Ahora ya aseguren al ejemplar, señoras y señores, el mejor medicamento para el borrazo del jilete es el aplauso del respetable público, si se lo merece, bríndeselo para cabo y venga la llena muchachos.